Hola amigos, bienvenidos, estamos en el evento de... Es que no, es que no se puede jugar al Magda, tío. Es que no se puede jugar con él. Es que no se puede jugar a este juego, tío. En multijugador, es que es horrible, es que es horrible. Yo no sé por qué lo hacen así, pero... Habrá que seguir mejorando, pero bueno. Perder la carrera porque me he quedado sin neumáticos, tío. Qué vergüenza, tío. Así es el Forza Motorsport. Por ahora, mientras que no arreglen estas cosas, pues esto es lo que es. Jodido, de verdad, macho. Incluye muchas cosas y no puedes. Venga, va. Jugar. He estado jugando... Bueno, Laguna Seca. He estado jugando en modo en Forza. Online es una mierda, tío. La gente... Es que es horrible. Pero bueno. Habrá que callarse y jugar. Y ya está. Y no te calientes mal la cabeza. Por eso no juego competitivo. Es que no me gusta nada, tío. Me gusta que el coche... Tú te puedes creer que la última vuelta me quedo sin ruedas, tío. Y el tío frenando igual. Claro. No. No. Algo raro ahí, tío. Pero bueno. No pasa nada. Ya iremos mejorando. Ok. Es alucinante lo que pasa en este juego, pero es lo que hay No te puedes cabrear, es así un poco y ya está Hay gente que expulsa a los jugadores Y los machacan Y no pasa nada, tío Y tú estás ahí intentando no machacar a nadie Que sí, que tienes algún golpe alguna vez, pues sí Pero la gente no juega legal, tío No juega legal No No juega legal He perdido unas cuantas carreras viendo Viendo Cómo la gente expulsa Los primeros expulsan a los últimos Pero por qué se me va el coche ahí, tío Más que sea, no lo entiendo No y siempre hay gente que te hace mejores tiempos y luego corres tú y haces mejor tiempo que él no lo entienden, pero es lo que hay es lo que hay, esto es jugar para y jugar y ya está, no pasa nada es una pena, la verdad que a mí me duele, que quieras jugar y no puedes avanzar porque hay gente que hace trampas y luego te bajan a ti el rendimiento cuando otra gente... es que no el online es frustrante, tío, yo ya lo sabía es frustrante pero eso ya lo sabía, no puedo decir que esta boca es mía, no puedo decir que no, pero es que lo sabía sabía que mucha gente iba a hacer trampas, tío, se iban a dar golpes, iba a perder muchas carreras con muchas oportunidades pero bueno, la gente gana, le da mejor, encima le dan mejor valoración a ellos que a ti es que... es que no puede ser yo yo lo siento Y luego tú estás a un nivel del copón Y porque el juego quiere, te has quedado sin neumáticos, chicos, venga, fuera En la última curva, en la última vuelta, te quedas sin neumáticos Y la gente no, tío, la gente juega con neumáticos y les llega hasta el final y no tienen los mismos problemas que tienes tú ¿Verdad? Son cosas que pasan en el juego, tío ¿Duele? Pero es lo que hay Y corriendo a un nivel, pero mucho mejor que él Y adelantándolos y todo ¿Pero por qué se va el coche ahí, tío? ¿Por qué te vas ahí? Maldita sea No sé, tío Es frustrante, pero bueno No jugamos todos con las mismas condiciones No sé por qué No sé por qué, pero en online no se joda No juegas con las mismas condiciones Y bueno, es lo que toca Es lo que toca Tocará sufrir Es una pena, tío Qué pena de juego, tío El online es que lo estropea todo, tío Lo estropea todo Lo estropea todo, tío Lo estropea todo La gente con tal de ganar Hacen lo que pueden Y es que encima te machacan Pero bueno Esto es lo que hay No le vas a poder cambiar No le vas a poder cambiar en la mira Que ahí me pueden dar de verdad Porque eso es culpa mía Que me he metido ya de en medio Míralo, míralo Es que eso tenía que estar prohibido, tío Y eso que es una carrera de un evento Que me encontrala ahí ya Vale, venga Dame por detrás, hijo Limpató tenemos que la carrera de un evento Ahí va a la carrera de un evento Enorme Puedes Vah V 컬러 V ¡Suscríbete! ¡Venga ya, hombre! ¡Maldita sea, macho! Es que me cabrea, tío Me cabrea que tú vayas bien Y de pronto el coche pierde toda la estabilidad Pierde toda la estabilidad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me cago? ¡Venga, hombre! ¡Hala! ¡Va a charla todo el día, tío! ¡Sí, he dejado de ir! Es que tú tienes que frenar ¿Y dejártelo? No entiendo nada, tío No entiendo absolutamente nada, la verdad Y a ver qué pasa aquí Ya le he pasado la de... No sé Hay algo raro, tío No entiendo nada, no entiendo nada ¿Por qué? Hay algo, ¿por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Cómo he tomado esa curva! ¡No lo vamos bien! Pero es que me duele, tío... Me duele estar ahí arriba y que luego... ...y que luego, pues eso, pierdas la carrera porque te has quedado sin fe, bueno... 5 más... Es que no puede ser tío, que te quedes con simneumáticos en la última carrera, tío. Y luego ves a otros tío que ganan haciendo trampas a más no poder tío... Es que es alucinante. A ti te castiga el juego. Te castiga el juego aunque conduzcas de lujo. Lo decía, pero el juego limpio termina frustrándote. Si es que al final el juego te va a terminar frustrando, aunque sea una maravilla, te va a terminar frustrando porque no puede ser Dios. Bueno, que tú vayas el primero siempre, o bueno, no siempre, pero por una vez vas el primero en la última curva, en la última cuerva, o sea, en la última vuelta, antes de la última vuelta te has quedado sin frenos. ¿Y en la atrás qué pasa? Ese nos ha quedado sin frenos, ¿no? Nos ha quedado sin ruedas. Me gusta una cosa, que lo ves todo muy competitivo, pero habrá que ver una cosita de reglaje y todo eso, porque ahí es en donde está... Ahí es en donde está el... Yo creo que el ganar. El tocar un poco los amortiguadores, bajar un poco... Yo creo que ahí está el tema. Pero bueno, habrá que estudiarlo, ya que nunca repito yo de esas cosas. Me tendré que meter un poquito a fondo en este juego. Y no corren mal online, pero bueno... Y no corren mal online, pero bueno... No te quemes porque no merece la pena... Y lo que tienes que hacer es aprender a jugar mejor y ya está. Se que no lo entiendo, está jugando con gente y de empujar y estaba empujando a todo el mundo y luego son los que ganen las caderas es frustrante es frustrante es un juego frustrante y luego dicen que buenos somos que bueno eres dando de golpes vamos a ver si termina esta serie es frustrante es un juego frustrante es un juego que no que frustra no te frustra no puede ser bien tú voy a ser primero última vuelta te dice te has quedado sin sin ruedas ahora buscas de las llanos con el coche te derrapa vas con problemas el otro es que macho es de adelante y te tiras te tiras de la competición si es que no puede ser macho te tiras de la competición y ya está esto es lo que hay macho esto es lo que hay por eso no compito en internet es que no compito es que me quita las ganas de competir para que vas a competir con gente que te está haciendo la vida imposible pues no juegas si luego encima del juego siempre va a estar inclinado hacia otras personas y nunca hacia ti pues para que juegas venga que subimos de nivel volante embrague muelle sincrición perfecto continuamos rendimiento es que duele duele ver que estás luchando por todo y por nada para que llegue otro ya le dejen poner las mejoras a ti no pues ya está ahora si ahora me van a decir que no vale bueno esto lo vamos a dejar así ves continuar eagle circuit oh este está bonito pero bueno habrá que seguir compitiendo un poco la boca aquí un poco la boca que sea no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le ha pasado algo al freno, he frenado y no he podido hacer nada ¡Gracias! ¿Cuántas vueltas tengo que dar? Venga, pues ya está, vamos. A ver si me mató una mosca, macho, que me está machacando la mosca, de verdad. A ver, ¿clarmo esto? A ver, ¿qué tal? Vamos, que ya te digo que el juego le falla a eso, tío. Tiene que haber algún golpe, tiene que haber algún roce, pero que te machaquen de esa manera, tío. A gente que a lo mejor lo están doblando y que no puede adelantarlo y los revienta. Como es lo que he visto... ¡Ay, qué madre mía! Y luego ganan la carrera, que es lo peor. Habrá que seguir luchando. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, tío? Venga. Venga, ha macho, de verdad. Pero aún tú metes el coche. No pasa nada. Pero tú metes el coche ahí, no pasa nada. Pero tú lo metes ¡Pum! ¡Hala! Y golpe para ti Y golpe para ti Ahora llame Eso es lo que os queda ¿Pero por qué? Me ha chirriado aquí ¿Se supone? No sé ¡Pum! ¡Pum! Pero si te pueden dar por detrás te dan Y si te pueden machacar, te machacar Es que me cabrea El O-Line me cabrea Claro, a ti te dicen No te golpes Pero lo demás pueden reventarte, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Ahora sí no salía de la frenada, no sé por qué hacer. Es fin. ¡Vamos! 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 Venimos en el ambiente Хотя y aun sticks. Por favor, válvamos ahora vez, en esteción, contí. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 esto me da igual, esperar. Ya que estoy, pues mira, voy a probarlo. Sensibilidad, ayuda de conducción. Moderada, completo, solo frenada, desactivado, vale. Esto completo, vale. Ahogamientos, inasistencia, dirección, esto que quiere decir. Parcial, normal, simulación, esto que quiere decir. Asistencia parcial, asistencia parcial, te guiará en la conducción, la normal, con otra opción, tendrás un control total de la dirección, pero se suavizan algunos efectos físicos para que sea más fácil conducir. Acción de giro, elimina toda, autenticación y todo, ayuda a velocidad, vale. Deportivo, deportivo automático. Vamos a ver qué pasa. A ver si de la parte. Hombre, así tampoco va a ser los dos de más. Muy bien, machote. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Madre que lo parió, eh! ¡La madre que lo parió! ¡Se tiene que cruzar el coche y tiene que pasar eso, Dios! ¡Tiene que pasar eso, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero por qué hace eso? ¡Madre Dios! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es asombrante! ¡Si es que el juego está guapísimo! Pero bueno, tocará... Sufrir. El online, que lo intentaré tomar una en broma, y ya está No hay más Y este pues para aprender a construir Pero así son las cosas, yo que sé. Las simulaciones para algunos y las simulaciones para otros. No le debes dar más huella a él. No le busques. Lo mejor es pasar y ya está. Ya ha pasado, pues ha pasado. Tú juegas lo mejor posible y ya está. Sin acertar a hacer mucho más de la gente. Es decir, lo digo porque si les deberás ir a algunos, pues bueno. Es lo que hay, ya no hay más. Sí parece que estoy corriendo un poco mal, ¿verdad? No hay más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sabes que se te va a ir el coche y ahí no tocas nada, subes el acelerador, ya está, y te es muy bueno, que pase lo que tenga que pasar, ya, para lo que es. Ya, ya, para acá, ya que sea. Bueno, he alargado ahí un segundo, se ha hecho unos 54. Que se supone que con... Eso, eso. Ya, pues ya, ahí. ¿Unos 53? ¿Unos 53? Bueno. Muy increíble hoy. 5 en el income. ¿Estás elegida? Sí. ¿Estás 85? Me han bloqueado una cosa que he puesto ya, tío Ahora voy a publicar una cosa porque el género me ha aparecido justo mientras que sale esto ¿Cómo lo voy a decir? Siguiente, siguiente Espera un momento multijugador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Míralo! Me lo bloquean No me dejan poner nada del Forza Motorsport ¡Qué fuerte, tío! Me están bloqueando Me están bloqueando el decir cosas Del Forza Motorsport Oh, mira, esto sí me han dejado hacerlo No, 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 no... a ver, venga, a ver confirmamos after the fastback straight at Grand Oak, the final turns run over undulating hills use the full width of the track on the race line through though, so you can keep your speed as high as possible we're having a little more wait a moment, forgive me, I'm just putting the thing on the graphic of the game the cars are in shock give, we put this now yes he left, no me he left no me he left, yeah me he blocked me he broke después no pasa nada me han bloqueado a seguir porque pongo que los coches de choque es el multijugador y se han cabreado pero bueno, es igual es la verdad tiene partida la gente que no van guarradas no estaba atento, no estaba atento no estaba atento ah mira, aquí por ejemplo, en este lo mismo, he visto a gente conducir y el coche no se le mueve no se le mueve nada mira, a una velocidad de más rápida que yo dicen, pero bueno ¿cómo puede ser, tío? que a mí sí se me va el coche y a otros, vamos es delicatese ok ¡Maldita sea, tío! ¡Maldita sea, maldita sea! ¡Es que se va! ¡Pero qué hace el coche! ¡Pero qué ha hecho el coche! ¿Qué hace? ¿Qué hace el coche, tío? No me estoy haciendo con él Pero para nada, ¿eh? A ver, ahora ¡Madre mía, chaval! ¡Qué vergüenza! ¿Por qué hay jugadores que no se les va el coche? ¿Por qué? Es que si se nos va todo el mundo, o sea, si se nos va a mí, se le va a todo el mundo, ¿no? ¿Tenemos que jugar con las mismas condiciones? ¿O qué pasa? Pues que la falta para algunos es hielo y para otros es la repera, porque eso no es así, ¿eh? La siguiente, pues ya la hacemos, no te preocupes Tengo el tiempo Yo acento que la meta no es complicado, tío ¡Ah, joder! ¡No te preocupes con el coche! Tengo la meta de volver! No te preocupes pero es complicado sin verdad Esto es Pikachu y este Viktor ¡Bien! es que si te das cuenta al de adelante, a lo que es la IA no se le ha movido el coche a mi se me ha ido el coche totalmente me ha derrapado pero literal maldita sea maldita sea maldita sea maldita sea pero que hace pero que hace el coche, tío así tu crees que se puede jugar que se va cada 2x3 la madre que lo parió, tío la madre que lo parió ya cabrea, tío joder, es que cabrea te sientes impotente, coño pero que hace el coche joder, que cabrea, macho que hace el coche que hace el coche que hace el coche por qué se ha ido por qué se ha ido por qué se ha ido el coche, tío madre mía, chaval que asco de circuito, tío vaya puta basura venga venga, venga pero que hace pero que cojones está haciendo el coche pero que cojones está haciendo el coche me hago en su puta madre lo siento pero es que es la verdad maldita sea, tío ves a otra gente jugar y a esto no les pasa, tío y a esto no les pasa Ya se ha ido, ya se ha ido, ya se ha ido ¿Qué cojones le está pasando al coche, tío? ¿Qué cojones le está pasando al coche, macho? Ya cabrea, es que ya cabrea Es que es un juego desaluminante, tío Tiene narices, está pasando en el coche, tío Menos mal, ya, tío Pero no me ha meto, vaya bono la rosa ¿Qué pasa? A ver ahora, esperad un momento, que voy a hacer una cosa. Ahora no me lo van a... no me lo pueden borrar, porque ya no he puesto a nadie. Sí, me lo tienen como... me lo tienen como que no puedo poner nada. Bueno, pues nada. Es lo que hay. Las sanciones del Twitter, yo qué sé. Como les he dado caña hoy con lo de la compra de Activision, que han ganado, gracias a que hemos ganado, felicidades a Microsoft, pero si juegas a multijugador, no se puede jugar a multijugador. No se muere. Yo jugaré, porque me tocará jugar. Pero olvídate. Pero olvídate. Este circuito... hay que ir muy despacio, ¿eh? No vale prevenir. Muy bien, machate. Ahí, ahí. Ya me fuiste. Ya se me iban las coches ya. Ya se me iban las coches ya. Ya se me iban las coches ya. Ya se me iban lasoo, no啊. Y a por favor. Não sal sola. La Comunidad Queda mucha carrera todavía Puede pasar de todo Bueno pues ya lo voy a poner No te preocupes Lo pienso poner igual Cuando se pueda No te preocupes 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 Se me va a ir Se me ha costado No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ojo que mal empezado Y ahora No le voy pillando Madre mía Vaya tela Es que da hasta Medita acelerada No crees que no Es que se le va el coche Pero echando leche No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya hemos ganado Vaya al circuito más mal hecho, tío Hay circuitos muy raros, tío Luego los corres de otra manera y no tienes estos problemas Pero bueno, lo vamos a hacer A ver, vamos a hacer una cosa No sé, es como si... Ah, no, porque a lo mejor tienes un máximo de... Pero bueno, da igual Bueno, chicos, pues nada, a ver Hemos ganado Por fin me dan el trofeo, bien, bien Continuamos Hay unas que me dan los trofeos Otras no